Desde hoy el Ayuntamiento de Ciudad Real da un paso más en la atención a las personas mayores. Cada miércoles y viernes en horario matinal, en el Centro Social Larache abre sus puertas la nueva Oficina Municipal de Atención al Mayor, con la que el consistorio pretende ofrecer todo el asesoramiento, información y orientación que necesiten las personas mayores de la capital. Se les va a prestar una atención integral, subrayaba durante la presentación la concejal de Servicios Sociales. Una atención integral, donde se van a resolver las dudas de nuestros mayores, pues no solo de, por supuesto, prestaciones básicas, como son la ayuda a domicilio, la comida a domicilio, sino todo tipo de información, trámites relacionados con la gestión del Ayuntamiento, pues no sé, se me ocurría con consumo, con actividades de mayores, todo lo que ellos demanden van a tener allí una persona a su disposición para resolver todas sus dudas, todas sus inquietudes y todas sus necesidades. La Edil ha recordado que todo lo relacionado con los mayores se ha unificado en el Centro Social del Larache, donde ahora abre sus puertas esta Oficina Municipal de Atención al Mayor. Inciso Integración fue la entidad que presentó el proyecto a la convocatoria de subvenciones de la concejalía y que ahora se encargará de prestar la atención en la nueva oficina. Una atención integral en todos los campos que les puedan afectar con el doble objetivo de ofrecer asesoramiento e información, pero también de conocer cuáles son las demandas reales de las personas mayores. Yo creo que es un centro muy especial porque la atención va a ser, por supuesto, con todo el mimo que requieren nuestras personas mayores, pero además con esa doble intención también de decir qué es lo que nos están demandando, cómo podemos dar respuesta, qué vamos a hacer para que esas respuestas sean las adecuadas y podamos mejorar la calidad de vida de las personas mayores, que es al fin y al cabo nuestro objetivo. La Oficina Municipal de Atención al Mayor estará abierta los miércoles y viernes en el Centro Social de Arache, en horario matinal.